Para muchas personas, los números de infectados y de muertos por coronavirus son solo una noticia en el periódico, pero para nosotros que estamos en el epicentro de la pandemia, es la realidad. Nosotros nos despertamos y no sabemos qué va a pasar mañana. Este es un momento muy importante para todos nosotros, es un momento que nos va a cambiar completamente y profundamente. Y es por eso que no tenemos que vivir en comunidad. Como yo no puedo salir, le pedí a muchos amigos paisanos, mexicanos, que están aquí en Italia, que me cuenten sus experiencias para poder hacer una narración colectiva, para que juntos podamos exorcizar lo que estamos viviendo y hacerles entender a las demás personas lo que es vivir en el centro del huracán. En México, todo lo que he visto y todo lo que he leído, lo tomo muy a la ligera y me recuerda mucho cómo inició todo aquí. Nosotros comenzamos a escuchar del coronavirus en China. La primera vez que escuché hablar del coronavirus, sinceramente creo que no le di la importancia que obviamente merece. Wuhan estaba lejísimos, mi vida habitual entre Lugano y Milán. En ese tiempo empezaban los días de sol, era la semana de la moda. Entonces ya estábamos conviviendo con gente que estaba infectada, seguramente. Y nosotros no sabíamos. Ahora se sabe que tiene un periodo de incubación de 14 días, entonces tú puedes estar infectado 14 días antes y no presentar ningún síntoma y andar por todos lados contagiando a las personas. Comunico que habíamos adoptado una nueva decisión. Al principio cuando nos avisaron de la cuarentena fue como que me dio shock. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a estar con la comida? Etcétera. Han sido días bastante intensos, bastante complicados. No nos caía el 20, no queríamos entender. Queríamos que era una simple influenza o que era tipo una gripa más fuerte y pues ya fuimos viendo que no fue así. Vivo en Bérgamo, una de las zonas más críticas de Lombardía. Durante la primera semana veíamos solo en las noticias lo que estaba sucediendo. Hasta que empezamos a tener miedo. Yo nunca pensé que en Roma iban a faltar los turistas y ahora estamos viendo las calles vacías. Todo esto sucedió porque no nos pusimos las pilas a tiempo. Aprendan de nosotros, por favor, de nuestros errores. Aquí también pasó mucho que los jóvenes se confiaron y dijeron a mí no me va a pasar nada porque el porcentaje de jóvenes son los más mataviejos y pues a mí me vale. Creo que es diferente cuando te dicen que no salgas a cuando te dicen que si sales hay consecuencias graves. Que ahora el peligro es que todo se está yendo hacia el sur de Italia, donde mucha gente del norte ha escapado y esto ha puesto en peligro o en alto riesgo a comunidades que hasta ahora habían tenido un efecto limitado del coronavirus. Nosotros no decidimos ir a México cuando cancelaron las clases. Lo pensé en ir a mi casa porque estar aquí en Italia solo no tenía ningún sentido. Yo quería ir a mi casa, pero después no quise exponer ni a mi gente, mucho menos a mi familia. Ahora es cuando sales a fuerza para reaccionar. Reaccionar para mí quiere decir cómo vivir ese encierro, qué hacer, de repente, qué onda. No sentirme desplazada, tampoco descorazonada, triste, nada de eso, nada de pánico. El ambiente es súper extraño, es triste. No nos saludamos más de beso, con los amigos, o no nos tocamos, no nos abrazamos. Es muy complicado concentrarse porque tienes, obviamente, temor, porque piensas en tu familia, piensas en tus amistades, piensas, obviamente, también si los víveres te van a alcanzar estando en esta situación. Miren qué cosa tan rara. Hay que tener un espacio entre una persona y la otra y entonces, pues, hay que esperar afuera. Uno, dos, tres, hasta ya llega la fila para entrar. Esto está sucediendo aquí, donde son ciudades de primer mundo con tecnología, con instalaciones. Yo no sé qué es lo que pudiera suceder en mi país. Quiero decirles que si esto llegara a México, tengan mucho cuidado, tomen las precauciones necesarias. No es solamente una gripe, es algo más. Sigan las reglas, sigan los protocolos de higiene y la cosa más simple, quédate en casa. No anden portando, llevando virus por todos lados, que después pueden matar a tus propios seres queridos y a otros, pues, sea una persona moral. Y que sepan ser prudentes, que sepan sacrificarse y aprender a valorar, a descubrir el valor de hablar con Dios. La realidad de las cosas es que somos todos iguales. Este virus no deja nada, no deja fuera gente rica o pobre o, no sé, de cualquier color. Porque la enfermedad no mira en la cara a nadie. Es el momento de que todos debemos estar unidos dentro de nuestras casas es la mayor seguridad que podemos tener en este momento. Tampoco entren en pánico, no vayan a quitar todo lo del súper. No es que se vaya a acabar el mundo. Es solo evitar que ustedes entren en una situación como la que tenemos nosotros acá en Italia. Sobre todo porque los sistemas de salud son completamente diferentes entre un país y otro. Empiecen a tomar precauciones desde ahora. Si no necesitan salir, no salgan. No es necesario saludarse de beso. Ya habrá un momento para apapacharse. Ahorita, más que nada, es, pues, seguir las reglas para evitar más contagiados. No porque la enfermedad tal vez sea letal o lo que sea, sino para evitar saturar los hospitales. O sea, yo creo que cada uno de nosotros somos responsables. Y responsables y no podemos culpar a un gobierno. Si un gobierno no quiere ver, nosotros hoy tenemos los medios para ver. No lleguen a esto porque nosotros la estamos pasando muy mal por acá.